hola a todos y bienvenidos a tierras de rol como habréis deducido por el título ya hemos ido a ver ghost in the shell aquí están las entradas y os traigo mi opinión con spoilers vamos a ver yo cuando fui a ver esta película ya iba un poco condicionado tenía mis expectativas y tenía también mis temores sabía que en cuanto a efectos especiales iba a ser genial porque detrás teníamos a beta workshop que son los mismos que crearon todos los efectos especiales para el señor de los anillos que son geniales entonces sospechaba que por ahí no me iba a defraudar en cuanto a la interpretación yo considero que scarlett johansson es una buena actriz entonces pensaba que iba a estar a la altura del personaje y la verdad que está bastante bien y lo que tenía temor y al final esos temores se acabaron confirmando es en cuanto al guión yo sospechaba que quizá tanta carga psicológica como tenía la obra original la iban a como decirlo a suavizar un poco para esta película que fue lo que finalmente acabaron haciendo entonces bueno yo voy a comprarla sobre todo con la original la de bueno el original lógicamente es el cómic esta es la película que hicieron en 1995 que es prácticamente un remake mucha gente ya ha empezado a hacer comparaciones este con las imágenes que tenían los trailers y es cierto hay muchas escenas que son prácticamente calcadas de la película del 95 la escena que estáis viendo por aquí abajito de del inicio de cómo van armando el cuerpo de motoko kusanagi es prácticamente idéntica luego también hay otra escena donde hay muchas escenas la escena del la pelea contra el basurero esa ya hablaremos más tarde de esa pero si es bastante en cuanto a efectos especiales es bastante similar la escena de la pelea con el tanque bueno en la primera escena saltando al edificio demás todas esas escenas están copiadas de la película antigua y si queréis ver una versión moderna con efectos especiales modernos de esas mismas escenas en ese aspecto desde luego nos va a defraudar en ese aspecto es bastante similar qué decir de los personajes bueno los personajes yo creo que están ahí un poco por fanservice no es un poco toda la historia gira en torno a ella a motoko kusanagi al principio le llaman mira pero bueno luego se descubre que sí que es ella ya daré más adelante acerca de eso pero bueno podemos ver por ejemplo a bato el personaje de bato si tiene un poquito más de participación en esta película y el mayor el mayor el jefe aramaki también tiene una participación un poco mayor en cuanto al resto pues qué sé yo y si kawa sale pues para decir que tiene un hígado sintético saito sale bueno es el francotirador sale simplemente en una escena para destruir un helicóptero y no vuelve a aparecer más y togusa bueno el togusa era ese personaje que es bastante humano y tal y bueno aquí prácticamente aparece les da un poco misiones y demás pero no se aprovechó como como debiera aprovecharse es decir si sois fans de las series coste in the shell harais y ghost in the shell está en a long complex donde ahí cada personaje tiene sus momentos de protagonismo esta película no os va a gustar en ese aspecto de todos modos la original tampoco profundizaba mucho los personajes es decir aparecían o sea que no se le puede achacar eso respecto de esta película en ese sentido es un poco como ésta no todos el centro un poco en motoko y todos los demás personajes pues pasa un poco en segundo y tercerísimo plano que es un poco lo que le pasa después bueno ya hablado de los efectos especiales que son geniales la interpretación creo que está bien es un remake bueno en cuanto a las escenas como habéis podido ver son prácticamente un remake lo que pasa que en cuanto argumento como que trata de ser una precuela en la película del 95 se hacía bastante énfasis en ciertos aspectos filosóficos no de qué es el alma podríamos nosotros mismos ser artificiales y no darnos cuenta no si nos han creado totalmente con piezas sintéticas seguimos siendo lo que éramos en algún en algún tiempo que qué es lo que lo que cuál es la naturaleza de todo eso bueno en esta película todo eso como que lo han desechado todo esto gira en torno al a los orígenes del personaje interpretado por scarlett johansson al principio se llama en mira y bueno la han creado pues en una especie de laboratorio ha modificado todo su cuerpo tiene un cuerpo completamente sintético pero tiene un pasado y ella tiene esas esas dudas de cuál será mi pasado que pasará tal y luego aparece además no hace bastante gracia porque le pusieron un número bastante similar en la película original el proyecto del maestro titiritero era el 2501 en esta película es el 2571 que es el proyecto del que va todo todo esto desde que en qué consiste ese proyecto del 2571 parece ser que es un proyecto en el que cogen a personas les cambian todo el cuerpo y les crean el cuerpo completamente sintético pero luego parece que a esa gente como que les mienten acerca de sus orígenes y les hacen creer que bueno no ellos o ellos estaban destinados a ser policías o demás y poco a poco ya va descubriendo que hay algo como un poco más oculto por detrás no y todo parte a raíz de que se encuentra con el villano de esta película la verdad que el villano tampoco me termino de convencer mucho y prácticamente su única motivación era querer vengarse de la empresa que les había hecho eso al principio mira le dicen que ella es la primera completamente sintética y luego descubre que este villano lo habían creado antes que a ella no y bueno a partir de ahí tiene un encuentro con este individuo y como que empieza a indagar sobre sus verdaderos orígenes algo que en el fondo fondo no me termina de gustar porque si bien nos dicen nos dan a entender en otras adaptaciones que si tiene un pasado que si en algún momento fue humana que antes había sido una niña y que de niña le habían cambiado el cuerpo y demás siempre quedaba esa ambigüedad no nunca sabías realmente si había sido humana o no para dar un poco pie a esas dudas existenciales que tiene en la película del 95 todo eso en esta directamente se lo carga y giran en torno a esos orígenes no a ella quiere descubrir quién es quién fue antes de ser un robot y todo gira en torno a ello claro cuál es que es lo malo cuál es la intención de hacer esto la intención yo creo que es buscar un poco más de emoción buscarle un poco el lado sensible no de contactar con el público con con ese toque más emocional no de el origen de la familia de la madre bueno efectivamente la película sale en la madre y gracias a ella descubre que en realidad no se llamaba mira si no se llamaba motoko motoko kusanagi por eso digo que al final es como que trata de ser una precuela pero bueno al final todo gira en torno a ella descubriendo sus orígenes luego en cuanto a las escenas copiadas de la de la de 1995 de la original hay una escena que yo creo que hicieron un pésimo trabajos buenísimo trabajo en cuanto a efectos especiales pero en cuanto a guión es muy mala en mi opinión lógicamente vosotros podéis tener la vuestra y si queréis podéis dejarlo en la caja de comentarios por ejemplo la escena del basurero si recordáis la película original hay una escena donde detectan una intrusión en la red y van a rastrear y esa intrusión se están haciendo en diferentes terminales en diferentes puntos de la ciudad y coinciden con la ruta de un basurero y entonces van a buscar al basurero resulta que cuando nos ponen en la película original al basurero nos lo ponen hablando con su compañero de mira porque mi hija resulta que me divorciado y mi mujer me deja sin hija mira la foto como que te van dando un poquito el contexto de ese hombre no para que tú empatices con él no no es realmente un villano es simplemente una persona que hace algo como con intención de ya que me han quitado a mi hija y tal y fácilmente que son unos segundos tampoco es una escena muy larga empatizas con ese personaje a ese personaje quien le pasaba los datos y las tarjetas para poder hacer esas instrucciones era otra persona más un contrabandista de poca monta pero bueno esto da un poco la impresión de que el maestro titiritero tenía una gran red de personas hackeadas no entonces todo se estructuraba mediante una jerarquía como muy compleja de tal manera que era imposible seguirle el rastro el caso es que bueno en esta película fusionan a los dos personajes es decir la persona que le pasan las tarjetas y el basurero son la misma persona la persona con la que se enfrenta motoko con el traje termo óptico y demás no es el contrabandista sino es el mismo basurero y que ocurre al final no sientes la misma empatía que sentías con ese personaje en la película antigua directamente es un tipo por el que no tienes ningún apego entonces bueno cuando al final que la original es tremenda no cuando llega el momento de interrogar al basurero y ese ese interrogatorio lo aceptó gusa no y le dice mira en realidad no tienes una hija tú vives en un piso de soltero y el otro dice no 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 si yo me mudé ahí después de divorciarme con mi mujer dice mira fíjate es esta la foto que te lo mostraste a tu compañero y se ve una foto donde está él con un perro y no tiene nada más y le dice no no es que todos son una experiencia simulada te han hackeado la mente te han hecho creer que tenías una idea que en ese momento el tipo se echa a llorar y es mucho más emotivo en esta otra película le enseñan una foto es una foto de él y si si esa es mi hija y queda como que está diciendo este es tonto es y bueno siento que que no quedó igual de impactante que quedó en la primera y eso sólo con esa escena en general todo lo demás pues va un poco en la misma línea en el sentido de que la película original reflexiona sobre unos conceptos filosóficos más profundos y ésta simplemente va de una chica a la que le han mentido no sabe nada de su pasado y quiere saber quién es y al final descubre quién es y ya está y esa es toda la película y esa es mi opinión es una buena película la película es buena lo que pasa que yo prefiero la original la original la gente la chaca que es un poco lenta que tiene a veces unas escenas un poco largas es cierto tiene escenas así un poquito largas pero a veces si las si te paras a analizarlas te das cuenta de que son muy simbólicas esta película también tiene algunas escenas algunas panorámicas mostrando la ciudad mostrando todo y si son un poquito lentas y tal pero no son tan simbólicas no tienen esa carga que tenía en la primera o no tienen tanta chicha de que sacar cuando las ves varias veces entonces bueno ahí en ese sentido siento que pierde bastante y nada más dejadme vuestras opiniones si os ha gustado el análisis que os he hecho pues darle un pulgar arriba compartirlo con vuestros amigos y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao chao